Y de Bogotá, de este plan, nos vamos a Medellín porque llegó la Feria de las Flores a la ciudad de la Eterna Primavera. La apertura oficial estará a cargo de Gracie Rendón, Pipe Peláez y los gigantes del Pallanato, entre otros grandes artistas que a esta hora se presentan en Medellín. La Feria de las Flores, en su versión número 61 del desfile de silleteros, llega nuevamente a la capital antioqueña con el tradicional desfile de autos clásicos y la muestra de orquídeas, flores y artesanías. Bueno, pues ya huele a flores, ya Medellín está lista. Hoy arrancamos esta feria que va a estar espectacular, una feria diseñada para la familia. Yo quiero invitar a toda la gente para que disfrutemos, para que con alegría y con convivencia pasemos una buena feria. Desde hace 10 meses, los silleteros se prepararon para uno de los eventos más esperados de la feria con una tradición familiar que va año tras año. Yo llevo 28 años, tal vez ya elaborando mis arreglos silleteros y yo me siento muy halagado por también la suerte que el señor me ha regalado. Y en las novedades, la administración local incluyó la participación de cantantes locales que estarán presentes en la calle de los artistas. Además, creamos un escenario completamente nuevo que se llama la calle de los artistas, donde tendremos 300 artistas callejeros, 30 escenarios y 1.200 presentaciones. En Medellín se espera una ocupación hotelera del 80% y un ingreso económico de 90 mil millones de pesos.